Vamos a bailarla Pirata Ánimo señores, queremos ver las manos arriba, las manos arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbiambera solidera Con el taca, 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 taca Ándale carreño, como en los viejos tiempos Huesos, 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 huesos Ándale carreño, ya se bailan los carreñitos Ya se va bailando la Cholodrina Mira nomás Las cámaras de Gallo TV Freddy Mira mi carreño Cholodrina, como es la mi carreño Mira, mira como es la mi carreño Guamantlas La banda Robin Hood Chucho, Chucho Ponches Nos vamos a la gira Allá you say Ya llegamos Huesos, 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 huesos Vamos a acompañarlos con las manos arriba Chaputines manos arriba Mucha ropa Mucha ropa Puro cabinceo Grábale mi cervato Javis Ponme gobierno, güey, acá el cabón Eh, eh, eh El paso del Dr. Simi, Marillolis Eh, 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 eh Ah, Marillolis Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Ahí te va el paso del pedito Guamantlas Ahí te va el paso del pedito Con el bocho Guamantlas Ila Eh, 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 eh Taca, 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 taca Taca, 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 taca Ya llegamos Ya llegamos a Pueblita la Bella, Stereo Max, 98 Uno, uno, nos vamos al cabacho, Marillolis Una Che Burger, una Chiqui Burger Es el pequeño cometín, ándale papá, donde anda el pequeño cometín Mira nomás, doble, ese, échale papá Taca, 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 taca Ya llegó el vermugo sonidero, que ya nos acompaña Mira nomás, no, Marillolis, no hagas eso Ya llegó el original, Marillolis Mira acá, yo irá, mira acá, yo irá Ah, Marillolis Eh, 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 taca, 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 taca Ey, ponme gobierno Gaby, saca, güey Taca, 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 taca Pirata, pirata Mira nomás, ya está bailando Carreño Échale Carreñito como en los viejos tiempos, Carreñito Como en los viejos tiempos Así se baila poemita la bella Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Uh, mira nomás Noventa y ocho punto uno Estéreo Maxi, sonido pirata Sonideros al grito de guerra Uh, eh, 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 eh Pirata, pirata Ánimo señores, ya empezó la pieza Ánimo guamantlas La banda robinco La banda robinco Uh Mariolis Mira mi Carreño Qué bonito baila mi Carreño De verdad, qué bonito baila mi gente De ese lado de Puebla, Tlaxcala Chapulines, uno, dos y tres No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.